Laura era mi mejor amiga. Estaré aquí toda mi vida. Para velar por tu hija, Lucy. Y por su padre, David. Por cierto, he llamado a David. ¿A David? Como no le llamabas, le he llamado. ¿Te pones un vestido? No te gusta. Sí, pero hacía mucho tiempo. Salimos y me arreglo. Me vendrá bien tener tiempo para mí. Es guapa, ¿no? Lleva un vestido muy bonito, la verdad. ¿Qué te ocurre? ¿Te has pasado con lo de la camarera? Ha perdido a su mujer y la niema se aligar con él. De todos modos, he visto que no le interesaba. Me encanta tu carmín. Te queda muy bien. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué me llamas? Necesito volver a verte. ¿Te acuestas con David? ¿Es eso? ¿Pero qué estás diciendo? Buenos días, señora. Yo... No digas nada a nadie que quede entre nosotros. No sé. ¿Has conocido a alguien? Una mujer. Muy dulce. Me comprende. Sin juzgarme. Estás enfermo, David. No puedo dejar ese lado de mi vida. Lo llevo dentro. Esto no puede durar, David. Es una locura. Lo sé. Eres un pervertido. Hay que dejarlo. Es un pervertido. Gracias por ver el video.